Hasta que me olvides De mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entra la lluvia Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar, llenar poco a poco el silencio Junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y no rompas mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Que me olvides Hasta que me olvides